Vamos a estar en 15 ciudades, la gira empieza, si no estoy mal, el 4 de abril en San Francisco y termina el 5 de mayo en Orlando, también con un concierto el 4 de mayo en Miami, en The Fillmore, así que, bueno, y en Orlando en The House of Blues, así que no se lo pueden perder a toda la gente que nos está viendo de la Florida, de Orlando y Miami específicamente, nos tienen que acompañar y va a estar increíble. ¿Cuál es la actividad como que más le menciona con ustedes? ¿De Estados Unidos? Yo creo que cada uno tiene de pronto una distinta, yo no conozco Chicago y me genera mucha intriga, creo que me va a encantar. Sí, iba a decir la misma, de pronto Houston, a ver si también tiene que tener cosas interesantes Houston. Yo iba a decir también Chicago, pero a mí me pareció una locura ir a tocar en Nueva York, eso me pareció bien loco. Yo creo que también la que no conozco que me llama mucho la atención es Chicago, pero creo que me parece muy interesante también, por ejemplo, ir a Phoenix, que no, que nunca viven, me parece chévere ver qué tal es. Phoenix. De hecho, sí, pero son sorpresa. Yo creo que se ha visto en todo lo que hemos hecho que entre todos sí somos muy fans como de las colaboraciones, sentimos que cuando uno realmente logra coger dos géneros musicales o como dos propuestas musicales diferentes y llevarlas a un punto medio bien hechas, como creemos que generalmente queda bastante bien y nos han funcionado muy bien. Así que este año sí hay un par de sorpresas, estamos trabajando bastante fuerte para poder mostrarles un poquito más de qué sigue con Balas Perdidas, pero sin duda queremos que igual este año salga el año de Balas Perdidas, así que todavía queda mucho por muchos lugares a donde llevar este disco. Bueno, Balas Perdidas es nuestro segundo disco y digamos que la idea del título sale de la metáfora de que las canciones son como Balas Perdidas, porque de la misma manera que algunas veces alguien dispara una bala y le termina impactando a una víctima que nunca pensó que le fuera a suceder, lo mismo pasa con una canción cuando alguien la escribe de pronto pensando en su novia y le llega alguien más que nunca pensó que le fuera a llegar y esto pasa un montón y a través de los años nos hemos ido dando cuenta de cómo a lo mejor tú escribes una canción y de pronto te das cuenta de que hay un montón de gente a la cual le cambió la vida, a la cual digamos que le afectó muchísimo y pues tú ni siquiera sabías que esas personas existían y yo creo que eso es de las cosas más bonitas que tienen y esta capacidad de jugar como con la suerte y el destino constantemente es muy bonita y también cuando una persona dedica una de nuestras canciones se está disparando una de nuestras balas y yo creo que este como juego de ida y vuelta de dedicar canciones y de disparar balas hace que sea súper súper bonito y nos encanta como haber tomado ese tema para tratarlo en el disco. Si me preguntan por ti, oh diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo, yo sueño contigo. Hola que tal, nosotros somos Morat y le queremos mandar un abrazo y un saludo muy grande a toda la gente pulso pop. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.